no te vas a decirme un pecado que tu eras ahi no? te ofendieron al señor ahi o no? ok de hecho tu estas ahi por cumplir esa maldicion cuando tu no estuviera en esta mujer por esa maldicion ok tu tienes matrimonios en tu reino ahi no? lógico no? tu tienes mucho dinero en tu reino ahi no? de hecho tu has comandado muchas cosas que esta mujer le ha pasado en su vida tu lo has acosonado no? osea tu tu trabajas armado no? tu trabajas bien 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 completo en esta mujer no? y tu estas bien oculto desde que esta mujer nació osea el trabajo tuyo no? osea el trabajo tuyo robar matar destruir pues el primero fue maldiciones internacionales correcto? no que esta mujer ya es pecado sino que tu estas por pecado durante pasados o que no tu no estuviera en esta mujer tu no soy una palabra de dios ok demonios bien tu sabes que esta mujer le entregue el corazón a mi señor jesús nazaret a jesucristo mi señor y tu sabes lo que significa eso tu sabes la obra completa que hizo eso en el club del calvario esta mujer tiene que sufrir tiene que pagar por supuesto tiene que pagar tiene que sufrir pero para eso mi señor jesús nazaret se puso en el lugar de esta mujer tanto en el lugar de esta mujer sino en el lugar de la humanidad y todo el peso todo el castigo lo recibió jesús cristo en la cruz tu lo sabes bien jesús tu fue golpeado lo azotaron se burlaron de él lo despreciaron lo rechazaron a jesús todo 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 y su sangre la agarramos y murió en la cruz del calvario porque tiene que hacer así porque alguien tiene que pagar por los pecados y la paga el pecado de muerte y sin derramiento de sangre en el pecado de pecados y murió jesús cristo en la cruz del calvario por supuesto que el resultado del tercer día está sentado a la diente de los padres el todopoderoso el rey de reyes el señor de señores es el mi señor el que manda jesús pagó por esta mujer la libertad esa maldición también jesús la quitó tú sabes que la quitó porque el escrito está maldito el escrito colgado en un madero jesús hizo maldición para ir a todas las maldiciones tú lo sabes muy bien así que el traje de esta muerte se acabó se acabó ¿entiendes eso? ¿entiendes eso? tienes que irte de ahí bien pero vas a recoger todos tus demonios de ahí todos 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 los demonios tuyos incluso los demonios que están entrando por el miedo esas cosas que pasaron aquí pecados todo ok recuerdo estos demonios incluso los demonios tienen colocados tú en el esposo en las hijas hijos en todos los demonios regados ahí y te marcarás de ahí para siempre el nombre de jesús ahora te mantienes las enfermedades de en seguida ok te das todo ¿está claro? ¿está claro? ¿sí o no está claro? ¿está claro? ok fuera de ella el nombre de jesús va siempre fuera para siempre ahí no lo vas a entrar más a esta mujer esta marca libre ahora en el nombre de jesús mi señor para siempre para siempre para siempre todos son de ella en el nombre de eso para siempre tienen que ir sus demonios tienen que ser 60 si tienes que ir sus 42 tienes también que estudiar tienes que estudiar no hay opción tu sabes que no hay opción no hay opción Tienes que estudiar esto depende de ti ni de mí Dependiendo de que llegue la palabra de Dios Jesús la perdonó a ella Jesús pagó preso por ella Si pagó Si pagó Tienen que irte de ahí Tienen que irte de ahí Desobediencia, rebeldía Tienen que irte Lo dice la palabra de Dios Lo dice la palabra de Dios Ok, sale de ahí Y no va a entrar más allá en el nombre de Jesús Desocupará Fuera, ahí se acabó Fuera Para siempre Te arranco de ahí de raíz Te desarraigo y te veo fuera Y tomo en el nombre de Jesús No voy a entrar más allá, no hay calibre ahora Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Para siempre Me queda libre ahora En el nombre de Jesús Libre También se va a cansancio de esta mujer También se va a cansancio de esta mujer En el nombre de Jesús Para siempre Cansancio Fuera de ahí de la canción Sorte su espalda Su nuca Donde está ubicado Te he hecho fuera de ahí para siempre Me queda libre ahora Esta mujer ha sido perdonada Jesús la perdonó Te se ocupa la cansancio Para siempre, ok Para siempre No voy a entrar a esta mujer Me queda libre ahora Fuera de ahí, cansancio Fuera para siempre Fuera para siempre Todos los pecados de esta mujer Fueron quitados Incluso los pastos de Burguería Que ya aún las hicieron Antepasados O ahí hicieron un pasto por ahí Entonces esos pastos De menos pastos También se acabaron También se quitaron Porque el pasto de sangre de Jesús Es el que vale en esta mujer El pasto de sangre de Jesús Es el que vale en el superior Todo poderoso El pasto de sangre de Jesús Todo anulado Así que ese pasto Que hicieron con esta mujer Contra la iglesia Esto y la iglesia Aquí, Legaza Todo se acabó Así que se van para siempre El nombre de Jesús Fuera de todos de ahí Todos Todos Cancelo también En el nombre de Jesús Todas las brujerías Que también hayan hecho O la feña pastoral O antepasado Todas en el nombre de Jesús Las cancelo Las anuló Cancelo los conjuros Los rezos Las palmas de decisión Que hayan hecho ahí Las cancelo En el nombre de Jesús Todas Mando la espada Que es la palabra de Dios Donde están sus objetos Muñecos, fotos Que hayan hecho ahí Enteros Que hayan hecho ahí Y todos los desentierros En el nombre de Jesús Les sacó todas las agujas Que le colocaron ahí En el nombre de Jesús Todas Todas las agujas Que le colocaron Todas las amares Que le colocaron ahí Todos los agopedas En el nombre de Jesús Todo 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 que ha destruido En el nombre de Jesús Todos los conjuros Que hicieron ahí Los decretos que hicieron ahí Todos que han cancelado Destruido En el nombre de Jesús Incluye también A la comida Bebida El nombre de ella El nombre de alguien Cualquier cosa Aprende vestir Todo Todo lo destruido En el nombre de Jesús La brujería Se acabó Fuera Para siempre Te envió fuera Esta mujer Te envió para adentro En el nombre de Jesús Para siempre Estamos acá Libre Fuera ahí No eres libre Se acabó la brujería Se acabó La brujería Se acabó Se acabó Estamos en el libre Ya De eso En el nombre de Jesús Estamos acá Toda la gente Libre Libre Es libre Es hija de Dios Jesús la redimió La justificó La justificó Y apresó de sangre Descúpenla Todos Suéltala Tienen que irse de ahí Tienen que irse de ahí Incluso dolor De articulaciones Artritis Descúpenla No protege a Jesús Por siempre Descúpenla Se acabó Todos Todos se van de ella Todos Todos se van de ella En el nombre de Jesús Toda la brujería Que le hizo la amiga Esa en la enfermería Toda esa brujería En el nombre de Jesús Las canceló Destruyó Todos los conjuros Que hicieron ahí Todos los conjuros Todo lo que hizo la amiga Que se fuera del trabajo Todos los conjuros Los canceló Los destruyó En el nombre de Jesús Todos los niños Que hicieron esta mujer En fotos Que hicieron ahí Todos los agobos pedazos Los destruyó En el nombre de Jesús Tomar que a libre Ahora la brujería Fuera para siempre Fuera Descúpenla Amor Es libre ahora Es libre Jesús esta mujer la libera Es libre Libre Es libre Se acabó todo Se acabó todo Tomar es libre ya Todo se acabó Se acabó Se acabó todo Tienen que irse ocupada Tienen que irte demonios Tienen que irte No hay opción Tienen que irte Aunque no quieras que irte Tienen que irse ocupada Yo te envío En el nombre de Jesús Tomar para siempre Fuera para siempre de ahí Fuera 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 violencia Fuera pelea Ira Fuera para siempre Te se ocupa El nombre de Jesús Para siempre Te va de ahí Tú estabas Te enviaron Esta mujer Te enviaron Te enviaron Esta mujer Te enviaron Cuando no te estuviaras En esta mujer Algo pasó Te enviaron Te enviaron Te enviaron De brujería Te enviaron 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 Esa mujer Te enviaron Esa mujer Te enviaron Te enviaron Te enviaron Esta mujer A destruirla ¿No? De hecho Estabas consigandro Estabas consigandro ¿No? Brujería 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 Tu trabajo se acabó Brujería Ok Se acabó Ok Tu función por el cual esta mujer se acabó ¿ok? que estén pobres fuera ahí en el nombre de Jesús para siempre ¿ok? no lo vas a entrar a esta mujer por lo que diría fuera para siempre para siempre es libre de la hija de Dios fuera ahí fuera fuera para siempre en el nombre de Jesús para siempre para siempre en tu nombre Jesús esta mujer queda libre en tu nombre Jesús no se cae en un demonio en esta mujer Señor nada no tiene ningún derecho legal ningún demonio Señor no tiene ningún derecho legal Señor esta mujer fue justificada por tu sangre Jesús así no fue casi un demonio en esta mujer nada todos 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 fuera de ahí fuera 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 enojo sufrimiento pelea ira fuera fuera soledad rechazo rechazo para siempre rechazo en el nombre de Jesús fuera rechazo fuera para siempre para siempre se va todo ahí para siempre desocúpala en el nombre de Jesús desocúpala 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 para siempre en el nombre de Jesús esta mujer queda libre ahora libre es libre con Dios es libre es libre no puede caer ningún demonio no puede caer ningún demonio nada ni dolor nada 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 ningún demonio de parte de la mamá nada todo demonio de muerte que ha caído por parte de la mamá salve a esta mujer todo demonio de muerte que ha caído por el tío por la tía por las abuelas primos la suegra salve a esta mujer para siempre fuera de ahí de algún espíritu de un demonio de muerte fuera de tu mujer no puede caer fuera tienes que irte tienes que irte tienes que desocuparla tienes que desocuparla fuera de ahí para siempre muere cae libre ahora no puede caer su muerte fuera fuera se acabó se acabó es libre te digo es libre se acabó se acabó se acabó se acabó no mueres libre ahora se acabó se acabó fuera incluso los demonios que entraron por la enfermería todo el demonio que entra por los casos de enfermería demonios ustedes han aprovechado que estamos trabajando en esa área de enfermería están dentro los demonios que entraron por la enfermería se van de allá en nombre de Jesús fuera fuera ahí esta es hija de Dios ya fue perdonada ya fue redimida por la sangre de Jesús todas las maldiciones fueron quitadas todos los pecados fueron quitados todas las iniquidades fueron quitadas todas las brujerías fueron quitadas todos los pactos fueron quitadas se acabó fuera de esta mujer para siempre el nombre de Dios se acabó se acabó incluimos limpias cuantas mujeres fue la otra porque las hicieron limpias de la gente va a tomar el nombre de Jesús ok desocúpala desocúpala para siempre para siempre todos se van a tomar todos todos dolor de cabeza migraña todo 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 fuera 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 se acabó desocupala para siempre en el nombre de Jesús todos nace que esta mujer todo el mundo relacionado con el hijo que orgulloso que recorroso tengo un sufrimiento destrucción fuera ahí para siempre el nombre de su destrucción estos son fuera 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 se acabó se acabó se acabó tienen que ir ahí tienen que ir todo ahí sacan todos los demonios pero están con el hijo todos todos salen de esta mujer esta mujer queda libre ya es libre es de Dios saben toda esta mujer y no lo que estamos estamos en esta mujer nos quedan libres ahora destrucción se acabó desocupala para siempre esta mujer su sufrimiento te va para siempre fuera de ahí todos todos se relacionan con el hijo familiares todo fuera fuera para siempre en el nombre de Jesús en tu nombre del Señor todos somos yo fuera en tu nombre de Jesús todos todos no se cae ni un demonio aquí en tu nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios y en esta mujer si hay demonios conmigo se han sacado todo en tu nombre de Jesús pero con poder el demonio en esta hija tuya es el nombre de Jesús nada todo es muy tristeza pelea susto miedo saben este amor para siempre rechazo todo todo su corazón salen todo el demonio en su corazón para siempre en el nombre de Jesús desocupen su corazón tu corazón desocupen su cristeza desocupen para siempre esta mujer que es libre y sana en el nombre de Jesús dolor fuera suelten la articulación de esta mujer para siempre esta mujer que es libre sale todo su demonio en su corazón pescazo resentimiento apagura todo todo desaño miedo todos todos los arrancos de ahí lo veo fuera el nombre de Jesús su estómago para siempre el nombre de Jesús es libre en tu nombre que alguien en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús la hereta queda libre Señor no se que el demonio en mi espalda salte todo el nombre de tu espalda sueltenla la espalda de tu amor en el nombre de Jesús sueltenla 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 se acabó todo todo se acabó se acabó se acabó Jesús usted la justificó a precio de sangre usted no puede en casa en esta mujer duda también te va a dudar para siempre en el nombre de Jesús fuera para siempre la sangre de Jesús fue suficiente fuera para siempre de ahí fuera fuera de ahí en tu nombre Jesús todo se va en tu nombre Señor todo todo te muerquea libre en tu nombre Jesús libre libre miedo suelta la mano todo el demonio tan salta por las manos no te mostraba en febrería todo el demonio por las manos suelta la mano de Jesús para siempre suelta su cuerpo sueltenla suelta sus dedos sueltenla sueltenla los brazos de esta mujer sueltenla la pierna sueltenla en el nombre de Jesús sueltenla sueltenla usted no puede hacer esta mujer no puede hacer todo el demonio con el efecto del trabajo de esta mujer salen de ella para siempre suelta los brazos de un accidente de muerte sufrimiento dolor miseria fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera para siempre en tu nombre Jesús que sea libre en tu nombre Jesús libre para tu honra tu gloria Jesús gracias por liberar a esta mujer Jesús Cristo recibe el Espíritu Santo Dios recibe la llenura del Espíritu Santo Dios recibe la llenura del Espíritu Santo Dios llena esta mujer más y más llena la paz el amor el gozo Señor que solo tú puedes dar nunca esta mujer Señor miro para que te desmantú en tu honra Señor que sea libre este amor de demonios Señor que te desmantú en tu nombre Jesús gracias a eso Amén abrozo hermano diga gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por liberarme por liberarme ¿cómo se encuentra, hermano? bien bien yo lo creo ¿cuál fue su experiencia? ahora, cuando yo estaba orando yo sentía que algo me movía algo me liberaba pero a la vez tenía miedo sentía algo que me quitaba aunque sentía un poco de de desesperación ¿se fue todo? sí ¿se quitó el peso? ¿se sentí mucho mejor ahora, Liliana? sí eso usted la libró, hermana acaba de liberarla Jesucristo esto es real, ¿o qué? no innecesario real innecesario, ¿no? ¿aún usted sentía en el cuerpo salía, saliendo, salió? sí sí lo sentí pero tenía miedo ¿se tenía miedo usted, no? tenía miedo porque dentro de mí sentía como como desesperación, así como que quería salir corriendo ¿ustedes sí? ok ¿luego se le quitó eso? sí ¿cuándo puse a sus manos? no, 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 no se fue todo se fue y gracias a Jesús por liberarme gracias a Jesús por ayudarme liberarme liberarme estamos a mayo 23 23 23 23 de 2015 Chilpan 5 Guerrero un día más mañana y terminamos aquí la campaña aquí en México México querido gracias ¿alguna palabra te decía la gente ¿alguna palabra, hermana? pues ese ahora sí también nosotros debemos de tener esa confianza de que Dios lo va a hacer Dios va a sacar todo lo que nos hace y debemos de creer y que la gente debe de ser liberación y que lo necesitamos ser liberados así es así es ok gracias gracias